Hay mariachis, hay alboradas, ellos como miembros de la sociedad también tienen derecho a celebrar su día. 138 años. 138 años. Hoy hay mucha actividad por parte de los miembros de la institución policial y desde aquí los saludamos. Esta mañana la Policía Nacional con alborada, con una serie de actos, se está celebrando su 138 aniversario. Así es que usted esté pendiente que al estilo de HCH, al estilo de HCH estaremos preparando un reporte completo de todas estas actividades que hoy han madrugado. Hoy han madrugado pelotones de la policía para esta alborada. Así es que felicitaciones a todos los miembros de la institución policial hoy en su día. ¿Están aquí en una iglesia? Sí, ahí están realizando actividades a nivel nacional, hay fuegos artificiales, además están realizando misas, mariachis en diversas zonas, en diversas iglesias. Están celebrando 138 años de servicio policial. Ese es incluso el hashtag que están utilizando en las redes sociales. Felicitarlos, don Eduardo, porque hay que reconocer que es un gran trabajo el que realizan. El ser policía no es fácil, menos en un país como Honduras. Y además están retirados por lo general de sus... Bueno, a todos nos toca, de la familia. Todo el que trabaja pasa a veces más tiempo en su trabajo que con la misma familia. Pero el policía también corre un riesgo. El buen policía, el valiente, el valiente, ese maneja tensa a su familia. El que sirve y protege a la ciudadanía. No es un trabajo fácil estar policía. Y sabemos que están en un proceso como estamos la mayoría de todos los hondureños, pero ellos son hondureños. Tienen mamá, tienen papá, tienen hijos, tienen familia. Y por consiguiente, la familia hoy de ellos se está celebrando. Se está celebrando así como se celebra el Día del Ingeniero, el Día de la Enfermera, el Día del Periodista. Y que la pasen bien. Y ojalá le regalen hasta un nacatamal y un café con pan. Felicitaciones, hoy en su día. Pero muchas gracias.